Hola, esto es ArtePro, y en este vídeo quería daros 5 consejos muy fáciles que yo aplico en el dibujo, especialmente en el de retrato rápido, y que espero que os ayuden también a vosotros para dibujar mejor cualquier cosa que queráis. Pero antes que nada, quería anunciar que el canal ha llegado a los 50.000 suscriptores, así que quería daros muchas gracias a todos por vuestro interés y apoyo a lo largo de estos años. Este sigue siendo un canal pequeño, pero muy orgulloso de su audiencia, que es el motivo por el que sigo haciendo vídeos a pesar de las dificultades. Así que lo dicho, 50.000 gracias. Y ahora sí, vamos con esos trucos para mejorar en el dibujo. En otros vídeos hemos hablado de buenos hábitos para artistas, pero en esta ocasión se trata más de consejos técnicos. Algunos son bastante básicos en el sentido de esenciales, pero son muy fáciles de implementar a nuestra práctica habitual, así que creo que no está de más reseñarlos, o recordarlos para los que ya tengáis un cierto nivel. El primero sería comenzar nuestro dibujo haciendo líneas suaves. Esta es una forma de testear para hacer una primera aproximación a las formas básicas de la figura a representar, que en este caso sería el rostro de una persona. Además, el dibujar de manera superficial nos va a permitir corregir fácilmente incluso sin necesidad de borrar, ya que con los sucesivos trazos los iniciales van a perder protagonismo. Sin embargo, si marcamos estas líneas de esbozo excesivamente y resultan ser inexactas, nos va a costar más borrarlas sin dejar marca y pueden ser un referente incómodo que nos genere confusión en el desarrollo del dibujo. El segundo consejo, construye las figuras conectando líneas o manchas de referencia. Es mejor no intentar ir directamente al resultado final si no se tiene mucha confianza. En estos casos, sintetizar las formas mediante estructuras geométriques simples a base de ovalos, triángulos o rectángulos, nos puede facilitar la construcción de la figura de una manera sencilla. El siguiente consejo, bastante relacionado con el segundo, sería no detallar hasta no estar seguro de que la composición y las proporciones son las correctas. De lo contrario, vas a tener que borrar todos los detalles cuando te des cuenta del error del encaje y rehacerlo de nuevo. O aún peor, vas a conservar los defectos de composición o proporción y esto va a desmejorar mucho el trabajo a pesar del esfuerzo que pongas en disimularlo trabajando más en detalle. Entonces, antes que nada, asegúrate de que tu composición está bien equilibrada. Aunque eso sí, me gustaría matizar que la seguridad en la buena marcha del dibujo no tiene que estar necesariamente plasmada en el papel. Si ya tenemos muy claro en nuestra mente cómo va una determinada zona, no hace falta evidenciarlo en el dibujo trazando líneas de más. Podremos ahorrar así pasos del esbozo. El cuarto consejo es sobre el sombreado. Debemos tener en cuenta los volúmenes e iluminación y si dibujamos con un lápiz de grafito como este vamos a intentar definirlos a través de distintos niveles de gris. Yo recomiendo, una vez está construido el esquema sobre el que vamos a dibujar, establecer cuál va a ser el tono más oscuro y situarlo donde corresponda. En este caso, quiero que la atención se centre en la mirada, así que los ojos y las pestañas tienen el tono más oscuro. Y ya en función de ello vamos a ir colocando el resto de niveles. Y el quinto y último consejo sería intentar ceñirnos a los rasgos más característicos del referente que estemos dibujando. A menudo tenemos ideas prefijadas que recreamos automáticamente sin fijarnos en cómo son en realidad o simplemente intentamos idealizar determinadas formas. Por ejemplo, si se trata de una persona, tendemos a estilizar la nariz o los ojos, el contorno facial, etc. Lo cual evidentemente lo va a alejar de su parecido con la realidad. O para representar a un animal de cuatro patas solemos tener en mente el estándar de un perro, cuando la anatomía varía sensiblemente entre especies. Lo mismo cuando dibujamos cualquier otra cosa. Edificios, paisajes, tipos de árboles... Indistintamente de lo que hagamos, reseñar los rasgos distintivos aunque se alejen de una idealidad va a dotar a nuestros dibujos de una mayor personalidad. Aparte, evidentemente, de un mayor parecido. En el caso de esta chica serían la caída de los párpados, la curvatura y el ancho de la nariz o la forma de los labios. Aunque cada uno puede potenciar en cada dibujo lo que a nivel personal encuentre más llamativo. Pues nada, espero que hayáis disfrutado de los consejos, que los apliquéis y os sean de utilidad. Si ha sido así, podéis dejarme un like, como siempre, compartirlo con gente que puede estar interesada y si tenéis cualquier sugerencia de algún tema que os gustaría que trate relacionado con el dibujo, me lo podéis dejar abajo en los comentarios. Un fuerte abrazo y de nuevo 50.000 gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.